¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y de estar en este video sobre Conejillo de Indias, donde recuerden que es una sección aquí en mi canal donde yo estaré probando diferentes productos que ustedes quieren que yo esté probando y después les vengo a dar mi reseña y les vengo a decir si es o no montaño aprobado después de que yo me expuse a ese producto y yo me atuve a las consecuencias, a los riesgos y ustedes así llevan a la próxima vez a comprar ese producto o a utilizar ese remedio lo que ustedes quieran, yo aquí estaré probando desde una cosa buena hasta una cosa mala yo aquí les voy a estar comentando siempre en todos y cada uno de mis videos de Conejillo de Indias y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre un producto en específico que se llama Asepsia, para todas aquellas personas que no sepan lo que es Asepsia o no lo vendan en su ciudad o en su país, Asepsia aquí en México es un producto que te lo venden en cualquier farmacia y es un producto que te ayuda a eliminar el acné ya sea cápsulas, jabón, creen más, tienen diferentes presentaciones y el día de hoy les vengo a hablar sobre casi prácticamente todas y cada una de sus presentaciones porque yo probé todas y cada una de ellas yo aproximadamente cuando era un puberto, un adolescente, yo tuve muchísimo, muchísimo acné y con muchos pubertos, muchos adolescentes, intenté, probé de todo y yo quise deshacerme y quería deshacerme del acné porque era algo que me causaba muchos conflictos, muchos problemas y baja autoestima hasta que en aquel entonces se promocionaba en la televisión y creo que hasta la fecha todavía lo siguen haciendo pero ya no veo televisión se promocionaba un producto que se llamaba Asepsia Cápsulas donde se decía que te tomabas tú una pastilla o una cápsula por la mañana y una cápsula por la noche y en aproximadamente un mes, 12 semanas o no recuerdo cuánto tiempo duraba el tratamiento se te eliminaba el acné y la verdad que pues creí en la publicidad de ese producto porque desesperado como todas las personas que tenemos acné o que tuvimos acné yo desesperado fui a la tienda, a la farmacia me compré todo el kit completo, todo el paquete de todas las cápsulas todas las cajas con sus cápsulas que necesitaba para todos esos meses, semanas o no recuerdo, les digo cuánto tiempo era pero yo me acuerdo que me compré absolutamente todo primero estuve ahorrando, estuve apuntando, estuve cuidando mi dinero para poder comprarme esas cápsulas que en lo personal no eran nada económicas y lo probé el tratamiento por una vez lo probé un tiempo determinado cumplí con el tratamiento, con todo lo que decían y los cambios, si empecé a notar ciertos cambios en mi piel si empezaba a ver que el acné que tenía se empezaban a ir algunos cuantos granitos pero por ejemplo, si yo tenía 10 granitos de los 10 se iban 2, me quedaban 8 o sea, si me había un cambio entre comillas, porque si se iban algunos cuantos granitos 2 de 10, me quedaban 8 si veía que mis rostros estaban empezando a limpiar pero no era el cambio que yo quería ver y una vez que ya terminaba con el tratamiento la primera vez que ya terminé con todas las semanas que decía el tratamiento que debías de seguir lo suspendí y después vino la recaída una vez que terminé de hacer el tratamiento empezó a salirme más acné y más acné y recuerdan esos 10 granitos que se hicieron 8 después porque se fueron 2 llegaron más todavía de ser 10 granitos empezaron a salirme 12, 15 gramos y ya no eran 10 ahora era más problema todavía entonces yo desesperado porque me había vuelto a salir el acné fui y me volví a comprar el tratamiento por segunda vez fui a comprarme el tratamiento de asepsia para eliminar ese acné volví a hacer el tratamiento por el tiempo que decía por las semanas que decía y terminé el tratamiento ¿y qué creen que pasó? exactamente eso que se están pensando una vez que terminé el tratamiento me volvió a salir acné a la semana siguiente o sea nada más el efecto en lo que salía el efecto de mi cuerpo una semana a la siguiente semana después de haber dejado el tratamiento me empezaron a salir más y más y más granos y la verdad que yo tenía y compraba absolutamente todos los productos de asepsia sus cremas, su jabón, su exfoliante absolutamente todo lo que decían que te iba a eliminar el acné que te iba a quitar el acné yo lo tenía absolutamente todo porque pues estaba desesperado yo quería quitarme el acné como todas las personas y cuando fue ya por segunda vez que me tomé ese tratamiento y que vi que sus efectos secundarios o sus efectos se volvían reversibles y regresaban otra vez el acné y que no me lo eliminaba para siempre como decía su publicidad sino que tenían que estar tomando ese tratamiento de asepsia prácticamente por vida y no me quitaba todos los ganas como les digo de tener 10 me quitaba 2 me quedaban 8 si se me iba el acné un poquito pero no era como que la gran cosa como prometía su publicidad que te iba a quitar todo el acné y para siempre sus cremas no me funcionaban sus pastillas no me funcionaba su jabón no me funcionaba su exfoliante tampoco me funcionaba ningún tratamiento de asepsia me llegó a funcionar hasta que después ya fui con una dermatóloga que le agradezco completamente porque siento que me salvó la vida y con ella con un tratamiento dermatológico específico para mi piel fue como yo pude deshacerme del acné y olvidarme por completo de todo lo que tenía que ver con asepsia y en este conejillo de indias quise venir a hablarles sobre este producto de asepsia en específico porque hace unas semanas fui a la tienda a una tienda departamental y en el área de la farmacia me volví a topar con este producto de las cápsulas de asepsia y yo pensaba que ya no existía porque es un producto que muchas personas han probado y que no les ha funcionado para nada y quería venir a hablarles sobre este producto hoy les quise exponer mi historia sobre asepsia y los resultados que yo tuve y los problemas, complicaciones y todo lo que sufrí con asepsia para que no caigan en esta falsa publicidad y en lugar de arriesgar su vida porque no sé que tenga este producto en sí en lugar de estar tomando cualquier medicamento cualquier cosa que te estén vendiendo vayas con un doctor con un dermatólogo especialista en estos temas del acné y te va a ayudar muchísimo y va a ser la mejor solución porque el dermatólogo es el único que te puede ayudar con tus problemas de la piel y te va a ayudar a eliminar el acné para siempre créanme que yo estoy muy agradecido muy contento con mi doctora con mi dermatóloga porque ella fue la que me salvó mi piel y gracias a ella ya no tengo acné no tengo cicatrices porque me quito todo y la verdad que estoy muy muy feliz y si ustedes se preguntan si recomiendo o no recomiendo asepsia asepsia cápsulas asepsia jabón asepsia absolutamente todo para nada no pasa la prueba de este laboratorio no pasa el conejillo de indias y no es recomendado por mi no se los recomiendo para nada porque asepsia en lugar de hacerme bien me hizo mal y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy solamente quería venir a contarles esta breve historia sobre mi experiencia con asepsia para que ustedes también no si tenían pensado probarlo la verdad no se los recomiendo en lo absoluto recuerda que si te gustó este video no olvides darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales para que así más personas se enteren sobre este de asepsia y esta falsa publicidad de este producto y no caigan en ella recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente seguirme ahorita a mi twitter porque en mi twitter siempre estoy dando recomendaciones sobre algún producto que estoy utilizando o de recomendaciones sobre algún producto también así que si tú quieres saber algún otro producto que yo esté utilizando y que te recomiende ve y sígueme en mi twitter pero también déjeme acá con los comentarios sobre que otro producto quieren ustedes que yo les hable que otro producto quieren ustedes que yo utilice que metamos a este laboratorio y lo empiece yo a utilizar y les diga si se los recomiendo no se los recomiendo si funciona no funciona que me parece que no me parece aquí ustedes ya saben ya llevamos otros videos atrás sobre algunos otros productos donde yo ya les he dicho si los apruebo no los apruebo si me gustó no me gustó me funcionó no me funcionó recuerda suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que seas siempre de los primeros en venir a verlo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video good luck